¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a reaccionar al capítulo 9 de Kaguya Sama Sí, sí, hace cosa de una semana que subí el último capítulo Pasa que no llegaron a la meta de likes Gente, ¿cómo puede ser que los últimos dos vídeos tienen 320 y 340 likes Y este no llega a los 300? Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a bajar un poquito la meta, vamos a meter ahí, meta de likes, 2.80 Como para que se motiven un poquito y después la volvemos a subir Pero dale guacho, dale guacho ¿Quieren ver los vídeos de Kaguya o no quieren ver los vídeos de Kaguya? ¿Qué está pasando acá? Así que nada, les recuerdo que todas estas reacciones fueron vistas en Twitch previamente Así que les dejo mi Twitch en la descripción Y recuerden que prendo todos los días 9 y media en la plataforma También les pido que si se pueden suscribir, si pueden apretar un botoncito ahí Y suscribirse, campanita para que les salten los vídeos Y para ir creciendo esta comunidad en YouTube Que ya somos 5.000, una banda Y nada, los voy a dejar con la reacción Comentenme qué les pareció, qué les está pareciendo la serie, el capítulo Mi reacción, el vídeo, todo Disfruten, guacho ¡Gualgordo Dilan! 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 ay dios un tipo de cita sin alguna duda amigo por favor pero el locutor es el virgen máximo ah el precio es pobre que raro si me hace igual que haya alguien pobre arriba de toda la escala académica de esta escuela y 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 que consiguió con eso y 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 no 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 justo ahí hijo de puta y 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 de sangre marcas de sangre está buscando está buscando marcas de sangre blanca y 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